Me siento, me estás tentando más, tu cuerpo quiere más, me estás tentando más, nena, nena, yo sé que tú quieres más, tente ya para mi verdad, que duro yo te voy a dar, y déjate ya llevar, por el sonido de mi letra, y lo latino te voy a dar, muy duro, duro mamá, y déjate ya llevar, por el sonido de mi letra, y lo chingú yo te voy a dar, muy duro, duro mamá. ¿Sabes? Yo sé lo que está pasando en tu mente, yo lo sé. ¿Sabes que yo quiero conocerte? Me gusta bailarte, me gusta ya dominarte en la pared, ¿sabes que me gusta cuando me dice usted? ¿Le gusta cuando sabe que bailamos despacio, rápido, quita como un mecánico? ¿Sabes que me gusta así? ¿Sabes que me gusta cuando me dice papi? Y déjate ya llevar, por el sonido de mi letra, y lo latino te voy a dar, muy duro, duro mamá. Y déjate ya llevar, por el sonido de mi letra, y lo chingú yo te voy a dar, muy duro, duro mamá. Es un placer conocerla, me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, solamente vine a decirle que... Diciendo, me estás tendrán, no, ma, tu cuerpo quiere más, me estás tendrán, no, ma, nena, nena, yo sé que tú quieres más. Y déjate ya llevar, por el sonido de mi letra, y lo latino te voy a dar, muy duro, duro mamá. Y déjate ya llevar, por el sonido de mi letra, y lo chingú yo te voy a dar, muy duro, duro mamá. RK, 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 sí. Ay, y todavía te preguntan quién soy yo. Carnarot, Peru, creando un movimiento urbano, junto con Vice Bits y esto es... Es... Vivo, creando un movimiento urbano, junto con Vice Bits y loارar a bleibt horizontal